El me mordió con sus colmillos, uno está roto, uno está roto Y botababa, y botababa, muchos chuzones en el hospital Esperar, 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 esperar Bang es mi gato, de la calle, pasó al laptop, pasó al laptop Bang es mi gato, de la calle, pasó al laptop, pasó al laptop Bang es mi gato, que es todo bravo, pero también es todo lindo, es todo lindo El sol estaba muy hambriento, tenía anemia, tenía anemia Nadie lo amaba, nadie lo amaba, rechazado por la sociedad Aguantar, 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 aguantar Bang es mi gato, de la calle, pasó al laptop, pasó al laptop Bang es mi gato, de la calle, pasó al laptop, pasó al laptop Bang es mi gato, que es todo bravo, pero también es todo lindo, es todo lindo Yo lo adopté, yo lo adopté, le di en hogar, le di en hogar Aguantar, aguantar, retosar, retosar, escapar, escapar Cadillacar, 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 cadillacar